Ese es un primer paso para generar ese bloque. Pueden hacer lo que ustedes quieran con el bloque. Si ustedes lo van a hacer de una forma mucho más pensada, pues podríamos incluso generar, pintarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a insertar ese bloque. Aquí debe estar creado, maldos a tres. Lo coloco. Como voy a generar otro bloque basado en este, pues lo exploto. Y lo voy a pintar. Pues voy a Home, con Hatch, selecciono Hatch de una forma sólida. Aquí lo pueden ver. Y aquí donde está el color, lo selecciono uno que haya contraste con la línea espiral. Puede ser este azul. Ahí está. Y luego le doy Enter. Posteriormente, generar una línea diagonal y colocar la UCS en la parte media de esa línea. Le damos Escape para aquí. Y en este momento, si podríamos entonces generar el bloque con el nombre de baldosa. El piccoin está ya escrito, pero si ustedes quieren, lo podemos marcar como 0,0,0. Es decir, 0x, 0y, 0z. Enter. Nuevamente borramos. Seleccionamos el objeto. Y OK. Recuerden colocar la UCS en su origen. Marcando el comando, dándole doble Enter. Mirenlo acá ya está. Bueno. OK. Eso es una primera parte para aplicar uno de los comandos que tiene AutoCAD dentro de un software pequeño que se llama ExpressTool que se llama SuperHatch. Para esto, debemos tener cerrado aquí pueden observar que cerré esta ventana, el vano de la puerta y dejar solamente el espacio donde se va a colocar ese hatch. Tenemos que para que quede bien distribuido debo colocar un punto en el centro de este espacio. Entonces, volvemos otra vez a hacer una línea diagonal hacia aquí y colocar el origen relativo en la parte media de la línea. escape y borre la línea diagonal para evitar pues divisiones de ese hatch. Ahora sí, voy a SuperHatch selecciono bloque block lavar 2 a 4 y le doy OK. En este caso al darle OK la parte de abajo me pide un punto de inserción que es el 0,0,0 le doy Enter me pide que una escala puedo reducir el tamaño de esa baldosa como lo voy a hacer le dejo en 1x y luego me pide la rotación no voy a rotar fíjense que podría inclinar ese ese hatch si lo quiero ahora podemos hacer un ejercicio le doy Enter me dice que si es aceptable le doy Enter y nuevamente Enter para pedirme un punto interno pico fíjense que selecciono el espacio donde va a colocar el hatch y le doy Enter finalmente aquí tenemos entonces la ubicación de ese hatch listo entonces continuaremos con otro tema muy pequeño pero relacionado con este en la siguiente en el siguiente video gracias